Historias paranormales e inexplicables Si has tenido alguna experiencia paranormal, no olvides compartirla con nosotros acá en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte al canal Paranormal. Historias cortas. Norma Mar cuenta Hace cuatro meses, una amiga, señora ella de 74 años, a quien yo apoyaba porque sus hijos no vivían con ella, tuvo cáncer. Después de varios especialistas, uno de ellos la quiso operar, pero cobraba un ojo de la cara. Se optó por buscar otras opiniones, y el último médico que la vio, no recomendó nada de operación. No dijo por qué, pero bueno, pasaron algunas semanas y le tocó ir a su consulta, en cancerología. En su primera consulta, le realizaron varios estudios, y no le gustó a ella, y optaron por sacarla ese mismo día del hospital. Llevándola a su casa, le buscaron ayuda para que la atendiera personal especializado. Los primeros días, ella estaba aún muy lúcida, pero al pasar dos semanas, ella ya casi no hablaba. Platicaba muy poco, y lo único que me comentaba, es que veía a su esposo al pie de la cama. Él había fallecido hace como cuatro años. Yo le preguntaba que qué le decía. Me comentaba, que nada, que solo la veía. Eso fue por varios días. Después a los siguientes días, decía que veía a su mamá, también. Pasaron un par de días, ella ya casi no hablaba mucho. Pero solo nos dijo, que el día sería el próximo domingo. Y así fue. Ella se fue el siguiente domingo. Mariana García cuenta. Una vez fui con un amigo a un festival en Ciudad de México. Somos de San Luis. Y nos quedamos a dormir en casa de una de mis tías, que viven en condominio. Antes de salir, en el departamento de al lado, había demasiada gente reunida. Había gente hasta sentados en las escaleras del pasillo. Y todos estaban repitiendo oraciones raras. Nos salimos y ya. En la noche, cuando regresamos, una de las macetas que tenían afuera de ese departamento, estaba cubierta de algo negro. Hasta parecía como grasa, o algo así. Y pues ya, entramos y a dormir. Él en el sillón, frente a la puerta. Y yo, en el que da frente al pasillo, a los cuartos. Y como a eso de las 3 a.m., me despierto como de un susto. Y veo que mi amigo salta también. Y se queda sentado, viendo fijamente el piso. Vi como se acurrucó y se tapó la cara. No le di importancia y volví a dormir. Y después de una media hora más o menos, volvió a pasar exactamente igual. Y otro rato después, volvió a pasar. Hasta que se levantó asustado y prendió la luz. Ya no pudimos dormir, sino hasta las 6 a.m., más o menos. Ya cuando había solecito. Ese día fue cuando me contó, que las veces que se despertó, siempre veía la sombra de alguien en cuclillas, frente a él. Y que se sentía muy pesado. Y trataba de ignorarlo. Y ya cuando íbamos a irnos de ahí, preguntamos a mi tía, que qué era la cosa negra en la maceta. Y fue cuando nos dijo, que estaban haciendo un tipo de ritual santero. Íbamos saliendo del edificio cuando sentí raro en la espalda. Y se me ocurre voltear. Y justo en ese departamento, estaba una señora recargada en la ventana, viéndonos y riéndose. Me acuerdo que era ya una señora grande. Y sentí el cuerpo frío, frío. Tenía muchas jaulas con palomas. Y después de ese tiempo en mi casa, me despertaba siempre a las mismas horas, agitada y sudando frío. O sentía que alguien caminaba detrás mío. Y nunca supimos por qué nos pasó a nosotros. Si fue por metiches o algo así. Pero sí fue, por mucho, lo más raro que me ha pasado. Adriana Mendoza cuenta. Mi abuela materna, cuando era joven, vivía un tiempo en Veracruz, en el puerto. Con una de sus hermanas. Y me contaba que una noche, despertó muy asustada, porque vio un duendecillo. Chaneque, le dicen. Sobre ella. Obvio que corrió hacia el cuarto de su hermana. Y la hermana no le creyó. La mandó de regreso a su cuarto. Y le dijo que todo había sido un sueño. Y que se dejara de miedos. Total, mi abuela regresó a su cuarto, medio nerviosa. Pero pensando que posiblemente sí había sido un sueño. Se volvió a acostar. Y me decía que esa segunda vez, sí estaba muy despierta. Porque claro sintió que algo, como un sapo, me decía ella, se posó en su pecho y vio cara a cara a un chaneque peloncito, que le hizo esta seña. Que se callara. Ya se imaginarán el grito que dio. Les comparto una anécdota de hace ya casi 15 años. Les explico el contexto. Vivía en una comunidad rural del municipio de Morelos, Michoacán. En ese entonces tenía como 15 o 16 años de edad. Y tenía una mejor amiga que era mi vecina. Un día íbamos de un baile como a las 10 y 30 pm, más o menos. El callejón por donde vivíamos estaba en unas partes oscuro y en otras partes alumbrado público. Sobre todo la orilla de la cerca del terreno de mi casa. Estaba asombroso, ya que tenía el patio un tejocote enorme y muy viejito. Ese día íbamos riéndonos y platicando. Mi amiga tenía la entrada de su casa antes que la mía. Así que ella entró y yo seguí caminando, como unos 30 metros. Estaba mi entrada en la parte del tejocote y la parte asombrosa. Así que vi a lo lejos un hombre que caminaba. Pero era solo, como todo de negro. Pero claro, se veía que estaba vestido de negro y como chaparrito. Así que yo creí que era uno de mis tíos, con el que me llevaba muy bien. Veía como caminaba en el sentido a la dirección. Creí que lo estaba viendo de espaldas. Pensé en hablarle, pero creí que ya iba muy lejos y me arrepentí. Entre más me acercaba a la entrada, más escuchaba los tacones de botas de hombre. Y veía caminar a esa cosa. Ya como a unos tres pasos de llegar a la entrada de la casa, vi a la silueta del hombre que venía a encontrarme. Y ya estando como a cuatro metros de mí, más o menos, vi que solo era como una sombra muy oscura. En ese momento, se me erizó todo el cuerpo. Y corrí a meterme a la casa. Me espanté bastante. Pero sobre todo, era un horror muy grande. Justo el momento en que yo entré a la casa, mi hermana encendió la luz del cuarto. Y entré aventando puertas y todo. Le dije que si era ella la que estaba en la calle. A lo que me contestó que no. Yo solo buscaba explicaciones lógicas, para que no me diera miedo. Pero mi hermana no le dio importancia. Y cuando le estaba comentando, se escuchó en la cocina, como si se hubiese caído una tina con trastes adentro. Para lo que mi hermana, me decía que fuera a ver, que los perros habían tirado los trastes. Para esto, yo estaba acostada y envuelta en las cobijas. Y no quise ir. Yo ya estaba espantada. Así que ella salió a revisar. Y cuando salió, tardó menos de un segundo en volver a entrar corriendo. Y espantada, porque no había nada. Ana Soto cuenta. Mi abuela tenía un hermano. Ellos son de Jalisco. Total, que el señor cuando murió, sonó el teléfono de la casa de mi abuela. Y contestó mi tía. Tenía seis años. Y del otro lado del teléfono, se escuchaba como un quejido. Y apenas si se entendía lo que decía. Y pedían por mi abuela. Ella se llamaba Margarita Sebastiana. Pero dijeron Sebastiana. Cuando mi tía colgó y le contó a mi abuela, ella supo que su hermano había muerto. Sabe por qué lo presintió.